Lo que hacen algunas mujeres en un encuentro sexual. Exigen muchas veces que sea con la luz apagada. ¿Por qué? Porque supuestamente les van a ver la celulita, les van a ver la barriguita. Y si no es con la luz apagada, entonces se tapan completamente con la sábana para que no les observen. Y resulta que el hombre es muy visual. Entonces vamos a ir cambiando esa mentalidad. Por otro lado, se disgustan cuando él no realiza lo que ellas están buscando, la forma de acariciarla. Si es así, toma las manos de él, llévalo al sitio que te gusta y dile, explícale cómo te gusta ser acariciada para que tú veas que vas a tener más ganancias. No es el momento de llevar reproche, no es el momento de reclamo, no es el momento de hablar de problemas, bien sea económicos, familiares, de los hijos. No es el momento. Ese momento se hizo para disfrutar. Y lo peor, que cuando no saben dar una repuesta orgásmica, pues montan un espectáculo porque les es muy fácil. O sea, hablan de los cabellos, pegan cuatro gritos y piensan que con eso consiguieron todo. No vale la pena que lo hagas. Te estás haciendo daño. Entonces busca la ayuda adecuada para solventar ese problema y puedas disfrutar de la parte sexual con tu pareja. Porque lo vale y tú lo sabes.